bueno en esta parte de la práctica este es el resultado del test bench del convertidor binario a bcd en el cual ejemplificamos el código hexadecimal aquí tenemos la entrada, las entradas y salidas del módulo y aquí de este lado tenemos los resultados si podemos ver, vamos que de manera binaria se toman los valores entonces esta empieza con 0 y llega hasta esta parte donde es 9 aquí tenemos la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si seguimos de este lado es 10, 11, 12, 13, 14 y 15 ¿qué es lo que sucede? que bueno, este ejemplifica un número o un valor en el cual se inicializa básicamente el test bench eso quiere decir que esta es la entrada y esto es lo que está saliendo este, bueno, obviamente no es perfecto estos números deberían estar intercambiados aquí debería ser 0 y aquí debería ser 1 para poder tener como que constancia en los números que se está originando entonces de aquí para acá debería ser 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de aquí, de aquí para acá debería ser a partir del número 9 o del 10 debería ser A, B, C, D, E y F que es el código que sigue la conversión de decimal a hexadecimal y lo que estamos haciendo aquí es una conversión binaria a hexadecimal por lo tanto abarca 16 espacios de 0 a 9 y de A a F